Gracias a los que compran cuadernos con mi cara Los que pa' allá verme en una fiesta usaron ropa cara Gracias a los que me vienen desde la grada A los que compraron una taquilla y VIP en la entrada Gracias a los que vienen pa' que le firmen póter Me abrazan, me piden foto y dicen poe, tú eres el monster Gracias, me siento don en los tiempos del buster Voy a andar en la avenida en un Lamborghini Roadster Gracias, Jehová, por un plato en la mesa Mi hermana, por préstame el carro a mi mamá por la remesa Gracias, le voy a cumplir todas las promesas Mami, un restaurante, mi hermana, un salón de belleza Gracias, por el aire grande del creador Otro día bajo el sol que me sirve de bronceador Gracias, a los muchachos en el mirador Por el vaquebol y a Romeo por la MS Call Gracias a Bachata, ven el nombre del señor Gracias a José Reyes por llévame un juego de béisbol Gracias, a los que facilitan camino Gracias a Cartavera, Ricardo Valdelino Gracias, si empiezo a mencionarlo no termino He traído a más cita con Jabó y pico pollos chinos Gracias a Lisandro Oh, tú te acuerdas a Cartavera con todos esos malandros Gracias a León Pérez, los niños por el cariño Yo viajo por el consejo y a todas las mujeres Aunque me dejó mi papá, pero tuve un gran papá Y ahora está en el cielo con Jehová Te doy gracias Por dejarme respirar otro día más Muchas gracias Por todas las cosas que me ha dado Te doy gracias Por dejar que a mi mamá no le falte nada Muchas gracias Por todas las cosas que me ha dado Gracias a todos los dominicanos Que sin conocerme me trataron como un hermano Gracias, nací en la vega que me dio la mano El final me ayudo a organizarle pa'lante que bajamo Gracias Por todos los consejos a Daddy Yang Que a las mujeres que cuando me ven me tiran los patys Gracias, moza es la para que colaboró Gracias a Roji RD que no dice que no Gracias a DJ Sammy que me aconseja Que en paz te canso papá Larga vida pa' mi vieja Gracias a Milo Peñal o a Mal B.A.B.A.K. Fue el que me hizo este B Gracias al que creyó que se iba a burlar de mí Su veneno no me mató, fue antidoto y me convertí En manso como paloma, astuto como serpiente Así navego yo en la isla de la muerte Sabe, tiene que vivirlo pa' saber lo que se siente Por eso existe este delincuente pa' que te lo cuente Por eso yo el mejor, el deseo de tenerte bonita, bonita La lista infinita ni la cuente Te doy gracias, por dejarme respirar otro día más Muchas gracias, por todas las cosas que me ha dado Te doy gracias, por dejar que a mi mamá no le falte nada Muchas gracias, por todas las cosas que me ha dado Gracias Pastor Sanford y JM por sus oraciones Gracias a los que cuando subo fotos le dan corazones Gracias, ahora tengo más de mil y un razones Para conquistar a todas las naciones Gracias a los que suben sus historias La reporteo y la tengo en mi memoria Boy, Nico, thank you, hey Cantamos victoria